Khloe Kardashian llama a su sobrina North un monstruo después de que la hija de Kim le hace una vergonzosa broma. A pesar de los rumores que afirman que ya ha regresado a los brazos de su ex infiel Tristan Thompson, Khloe Kardashian ha insistido en que se encuentra soltera y sus palabras han sido confirmadas por las personas cercanas a ellas. Tal es así que en la más reciente temporada de su reality show The Kardashians, su hermana Kim intentó emparejarla con el guapo actor italiano Michele Morone. Y el encuentro entre ella y el protagonista de la cinta de Netflix 365 días no fue la única excavación que el show realizó a la vida privada de la estrella. Durante el episodio del pasado jueves, Kim Kardashian se mostró en una escena teniendo una charla con algunas de sus amigas y su hija North acerca de que Khloe le había comentado que había conocido a un hombre muy atractivo en un ascensor dentro del hotel en el que se encontraban alojadas en ese momento. Un relato que acabó dándole una inesperada idea a su hija North, hacerle una broma a su tía. Deberíamos hacer una nota diciendo que es de él para luego colgarla en su puerta, dijo la menor a su madre, sugerencia que a la empresaria le pareció divertida, pues acto seguido le pidió a la niña que escribiera la nota, tras lo cual ambas junto al resto de las chicas se dirigieron hasta el cuarto de Coco y colgaron en su puerta dicho escrito, el que según ellas mismas expresaron decía, hola Khloe, toca mi puerta dos veces si quieres tener una cita. Sin embargo, aunque luego de esto el reality no mostró más al respecto, escenas más tarde, la madre de dos ya en su mansión en Estados Unidos reveló al espectador que la broma derivó en un muy vergonzoso momento para ella. En una secuencia en la que Khloe aparecía ejercitándose, de pronto se aparecía su madre Kris Jenner para preguntarle precisamente sobre lo ocurrido, a lo cual la protagonista de Revenge Body le contó, North es un monstruo. Regresamos al hotel alrededor de las 3 de la mañana y había una nota en mi puerta con una rosa que decía algo así como, llama dos veces si quieres tener una cita. Eran como las 3 de la mañana y yo estaba como, no voy a llamar a nadie a su puerta. Pero al día siguiente, cuando salí del ascensor, otra vez me encontré con este hombre. Entonces le dije, muchas gracias por tu nota. A lo cual él me contestó, ¿cuál nota? Entonces cuando le conté todo, él me dijo, ¿puedo ver esa nota? Cuando se la muestro, él me mira y me dice, me ofende que pensaras que esta sería mi letra. Además, no escribí esto. Inmediatamente después de relatar el bochornoso encuentro a su progenitora, en un confesionario, la magnate continuó, ¿North? Sabía que era de North. Esa nota es de mi maldita sobrina de 9 años. Estoy mortificada porque soy una maldita perdedora. No puedo creer que haya aceptado la carta manuscrita de cualquier niño y la tomara como de un admirador. La cuestión es que, obviamente, North no inventó esto por su cuenta. Kim la ayudó y la malvada infeliz no pudo enviarme un mensaje de texto para decirme la verdad. En realidad, todos son unos tontos. Lo penoso es que no solo eso. Durante el episodio, la estrella de los realities también señaló que su encuentro con Miquel Emorrone resultó terrible. Acabó compartiéndole al actor muchos detalles salvajes sobre su vida privada, por lo que estaba segura que después de la conversación con el galán, éste habría quedado con la impresión de que ella estaba loca. Entonces, bueno, pues parece ser que Chloe sigue sin tener la mejor suerte en el amor. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.